Gastense todas las platas Ojo, ¿saben cuánto gastan, no? ¿Cuánto, cuánto? 650 euros Solo para alquilar ese yatecito Ahora cambiamos de tema porque ayer Una belleza estuvo de cumpleaños Bien Es Luana Barrón Esa que en Tailandia para una marca reconocida Junto a Flavia Laos y Ostefalao Y su amiga Zupi Flavia Laos le hizo un tremendo regalo Feliz el 23 Yo por aquí en Phuket Ya imaginarán cuál es nuestro plan de hoy ¡Cumple esta niña! Acá está nuestro plan Miren Hemos rendido un yate para los cuatro Vamos a ir a Pippi Island Y a Parias Ishafas Así que no se lo pueden perder Ahí está tu yate ¡Eee! ¡Cumerado múl! ¡Cumerado múl! ¡Azu! Pero qué tal regalazo el que le obsequió Flavia Laos A su pinky Luana Barrón Por su cumpleaños Nada menos que un tour Por las paradisíacas islas De Tailandia En un yate Todo incluido Y pagado exclusivamente Por la rubia influencer 650 euros Cuesta este capricho Para cuatro personas Que incluyó a los novios De estas mamazotas De estas mamazotas Chequeen el color turquesa del mar Las montañas verdes Y este par de sirenas Que aprovechaban Cada alucinante paisaje Para fotografiarse Mostrando sus espectaculares figuras Por supuesto que hubo un momento Para nadar en estas aguas ¡No! ¡No es una sirena! Es la novia del canadazo de Austin Que chapotea por esas aguas De ensueño Y por supuesto No podía faltar Su respectivo dancing En una de las paradas Por estas islas Como acostumbran Por estos lares Y Austin Y el novio de Luana ¡Háganse una pues muchachos! Y canten el Happy Birthday Mínimo, ¿no? ¡Qué cantar! ¡Ay, el novio de David! ¡Ay, el novio de David! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡Ay, el novio de David! ¡Ay! Al final de la jornada Las parejitas se prodigaban Hartos besitos En medio del mar ¡Pucha que Flavia se lució Con el regalazo! Para su amiga Por su cumple Y de pasadita Le dejó la valla Recundra alta Para cuando Luana Tenga que devolver La deferencia Porque faltan pocos días Para el cumple de la rubia Y Austin Que estará planeando Como regalo El buen Austin ¿Qué pasa Mario? ¿Qué pasa Mario? Mario ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué caminas? La juventud ¿No? Pensé que hace tres años Yo viajaba así también Por el mundo Con mi esposa Sin hijos De playa en playa Sin hijos Disfrutando de nuestro matrimonio Ahora es otra La situación Claro ¿Qué bien la pasan los chicos? ¿Qué gusto por ellos? ¿Verdad? Que siguen quejando Que viajen mucho Que aprovechen Gástense toda su plata Ojo ¿Sabes cuánto gastan? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 650 euros Solo para alquilar Ese yatecito Y para que ellos Se den vuelta Graben sus videitos Sus engreimientos Que se tiran así al agua De manera casual Para que se echen bronceador Oye ¿Saben que voy a decir algo? Sí Qué chévere es tener tu pareja Que te grave Que te edite Que te haga tu contenido Contrátate un camarógrafo Buen momento Para eso Quieres una pareja Contrátate un camarógrafo Me voy a hacer novia De un camarógrafo Algún camarógrafo soltero Por favor Déjame decir Un llamado de atención Un memo al aire A Beto Chirino ¿Sabes el reportero? ¿Por qué? Porque es Austin 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 no es Es Austin Ya estás en boca de todo A Beto Chirino Por favor Por favor recapacita Bueno al final Mahu te noto con cara de envidia ¿Qué te pasa? Bueno te cuento que no envidio Porque yo cuando Era enamorada De mi ahora esposo Me fui a Tailandia ¿Con él? Sí he ido a Tailandia ¿Ah te va a estar casada? Conozco Phuket Conozco Chamay Que está al norte Entonces la he pasado muy bonito Es un viaje magnífico Mahu Pero lo mejor de ellos Es que ellos me han pagado su pasaje Yo si lo pagué Porque Nayo les ha llevado una marca Quiero hacer un... Mahu ¿Tú has viajado con tu esposo Antes de haberte casado? Claro Hemos viajado ¡Qué mañosa eres Mahu! ¡Qué mañosa! La inmaculada Mahu Viajó antes de casarse ¿Y cuánto te costó el hotel? No me ha... El hotel... Con dos dormitorios Mahu No, el hotel es bien barato No recuerdo muy bien Pero... No, no Mahu La pregunta no es esa Con dos dormitorios Porque supongo que si no estaban casados Tuvo un dormitorio Y Gustavo en otro No te voy a contar los detalles ¡Qué mañosa! ¡Qué mañosa! Simplemente que sí fui a Tailandia Y conozco Apáguenle el micro La Mi Mundo no La Mi Mundo no Bueno, a ver Este fue un regalo para ella Pero también para los otros tres, ¿no? Porque los tres se la pasaron muy bonito Se divirtieron Para mí que Flavia está invirtiendo, ¿vale? ¿En qué? ¿Cómo? Sí, 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 está invirtiendo Porque yo creo que ese es el lugar perfecto Ese yate Para el corralito Y la oficialización definitiva ¿Uy, será? Yo lo que creo que ella quiere Que grite Austin a los cuatro vientos Ya somos enamorados Sí o no, maestro Teo Dímelo tú ¿Qué va a pasar, maestro esotérico? Buenas tardes Gracias por la invitación Vamos a ver qué dicen las cartas Para Austin y Flavia Lau La carta de Viajando Recuerda que ellos la están pasando un gran momento Pero no veo que oficializan su relación Porque como sabemos A través de la carta de la confianza Tienen muchos más contratos Hay mucho más ganancia Pero oficialización de relación No la veo No la ves, o sea No la ve Dice que no la oficializa Señor, ¿qué cosa quiere decir eso? Oye, pero a ver, a ver, a ver No seamos machistas ¿Cómo que no la oficializa? Ella tampoco lo está oficializando Sí, pero ella ha dicho A ver Más de una entrevista Que ella quisiera Que esta relación Tenga un rótulo Un nombre Que se defina por algo Por favor No son parte ilusos Lo que se ve No se pregunta ¿Qué les ha dicho? Parte ilusos Parte ilusos ¿Eso qué significa? Es evidente Que son enamorados Pero una oficialización Es innecesaria Es verdad Ellos son chicos modernos ya Claro Los chicos ese año No están oficializando Sí, ¿no? Con su besito ahí En las redes Eso es más que una oficialización Lo que Mario dice es verdad Porque tú no viajas Ni presentas fotos Dándote besos con alguien Que no es tu enamorado Yo soy más contemporáneo Con ellos ¿No? 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 No me vejo ¿Están durmiendo en cuartos separados? ¿Qué va a hacer? Por favor Escúcheme par de libertinos Esto no es así Hay que respetar los protocolos Hay que ser primero pretendiente La familia de la señorita Flavia Laos Está esperando el comunicado Que él venga Y que la presente Quiero presentarte a mí Enamorada O a mí No a mi saliente A mí No a mi agarre No a mi rapigana No a mi toma que te doy No, no No a mi toma que te doy Por eso señores El primero de agosto Flavia Laos Que es tu cumpleaños Espera la declaración Con rabo de flores En la mano de Hosti Palau Eso es lo que va a pasar Rondón ¿Tú crees que la familia de Flavia Está esperando eso? Si Si el papá es el que le se ha organizado el viaje No No ¿Este? ¿Cómo sabe? El papá es el que está mandando ahí Los mensajitos por Instagram A las agencias No te creo Bueno Tienes razón Ya se conocen Para mí ya hubo una reunión formal Entre familias Entre padres de familia Ya se han presentado hace rato Ricardo ¿Estás mandado tú? En mis épocas no era así Mira los regalos Yo me acuerdo De 8 años En mi colonia bandido Mi agua brava Eso sea lo que le regalas Bueno ¿A ti qué te regalaron tú Para tus 18 años? A mí en esa época me regalaban El jabón La bombilla Es un jabón Que lo de Pravia Sí Claro Sigamos con la noticia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!